Bueno, continuamos por acá, miren, hermano, ahí está, vamos, quítate, vos no podes ir. Luego lo hago yo, güey. Le echamos las tortitas. ¿Ya están o le va a dar? Ya se van a estar. Quiere ser mixto. Torta con bolitas. Estas tortitas son deliciosas también. No, porque bueno, te felicito, David. Sí. De poder tratar a tu jefa. Muy cariñosa. Yo dos docenas tuve también. Dos docenas. Dos docenas. Así es, dos docenas. Dos. No, pues, ahí sí que cada quien tiene la capacidad. Sí. Y ahí sí que. Muchos me preguntan a mí, ¿cuántos hijos vas a tener tú? No, yo no, le digo, es la mujer, le digo yo, pero. Pero yo no. ¿A qué? No creo llegarle a eso, a lo que dice mi mamá. Ajá. Todo pues. Ah, no, ya ahorita en las jovencitas ya no. Así es. Fíjate que va a tener aquí tantas áreas necesarias, ya nos meten dos o tres. Sí. Dos o tres niños. Ve que nosotros solo crece los dos o tres. ¿Ah? ¿Cuántos son ustedes? ¿Quince? Uh-uh. ¿Catorce? Vale. Pero ya solo uno falta y de repente, ¿sí? ¿Ah? El último. Los quince. Ya no. El último, ¿así? Ya no, le digo. Cuenta una señora que ya tuvo dieciocho. Dieciocho hijos. Sí. No tengo trabajo. No. ¿Qué te muevas? ¿Puedo echar las tortillas? No, pero los hijos son una deliciosa. ¿Vamos? Ya salieron los, las salitas. Las salitas. Las vamos a ir a dejar a la mesa acá. A la mesa. Que se ven riquísimas las tortillas. Ahorita vamos con las tortillas. Salía de pollo. Tiene buen olor, sí. ¿Y las salitas son ricas? Me dan ganas de comérmela así cruda, sí. Puro jamón. Puro jamón. De veras vos también. Sí. Bien ricas. Voy a abrir los montes, Eva. Ya pues, señora Eva. Esperando en Dios que siempre cada día más mejore. Su salud. Ajá. Dios primero. Dios primero. Ahí pues. Que se recupere pronto. Sí. Que me ayude ya a recuperarme, Eva. Sí, Dios primero. Te dice que la lleva a cocinar y yo, usted está cocinando. ¿Por qué? Así no se vale. Ajá. Así no se vale, Lele, bebé. Van a decir ahí en los comentarios. Suave, pues sí, se va a cocinar a tu mamá. Pero lo voy a hacer. Aquí deja los chiquillos. Yo no los mení, es porque yo lo he hecho. Ah, que está prendiendo. Es la primera vez, ¿verdad? Ajá. Entonces la abuela tiene, que los vagones tienen que tener a cocinar. Sí. A lavar, porque en un caso, esta enferma tiene un doble la esposa y no hay quema. Ahí tiene que estar el doble la esposa y no hay quema. Pero siempre me lo dicen, mamá. ¿Todo, mamá? ¿Todo? Dale. ¿Todo? 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 Tengo nuestro sabor. ¿Te gustó ya? Ya me gustó. Bueno, entonces, esperamos que nos estén acompañando desde el principio hasta el fin de estos videos, ¿verdad? Ajá. Mira que pues, andamos acá cocinando, ¿verdad? Y esto no es de... Y me vino a ver y me dice, mamá, ¿qué va a almohar ahora? Ah. Elida salió, pero ya va a venir. Y me dijo, ya voy a regresar, vamos a hacer almohadro. Pero como el vino. Sí. Se cocine, ¿verdad? Ajá. Bueno, que hoy sí. Ajá. Va a comer algo rico. Ajá. Ajá, ya se prende. Hoy sí ya no te quemas. Ya no me quemo, mamá. Es que ya hay... Es que a veces cuando trae mucho hielo o trae agua es cuando... Ah, es por eso, mamá. Sí. Es cuando el aceite con el agua no se llevan. No se llevan. No se llevan. Se pelean mucho. Sí. El aceite y el agua. Se pelean por la herencia. Así es, amigo. Ahí estábamos viendo, cocinando a David. Ajá. Ahorita yo mismo me tiré aceite con el perdedor. Siempre pasa. Siempre gracias a las personas. De verdad, muchísimas gracias a todos por haber ayudado con la operación de mi mamá. Estoy muy agradecido con ustedes porque miren, gracias a Dios ya está sano. Sí. 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 Ya puede levantar su mano. Sí. Y ahorita la estoy, la estoy vitaminando para que pues tenga energía, ¿verdad? Que yo tenga ánimo de comer y todo eso y siga recuperándose. Ya que ella decía, ay, David me voy a morir. Sí, es que cuando uno está enfermo ahí sí que, quiera o no, baja el aliento uno de hablar o algo así. Sí, a mí yo a veces me ponía triste porque ella me decía, ay, ay, no voy a morir y con dolores. Y se acalambraba mucho. Ajá. Sí. Y a ella le daban muchos calambres. A veces se quedaba, ay, 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 y decía así. Pero ya no. Ahorita ya no. No. Con la vitamina ya ni va a sentir eso. Va a estar más fuerte. Como que él estaba muy río y yo. Ya es la edad, quiero ya. Sí. Yo llegué a 50 años y no sentía nada de 50 y adelante. Ya sintió. Ah, pero Dios. Así es la edad. Dios le va a dar fuerza como al búfalo. Ahorita baila de los pies. Daya cumplió a bailar. Ajá. ¿Cuál es el animal que sale con una pata? El pata. No, ya, sí, sí. Pero bien. Lo voy a hacer, voy a hacer. Por eso le dije, le digo yo que. Y cocinaramos las tortitas. A las tortitas. ¿Qué son eso? Todas así. Porque mire, somos cuántos? Somos tres. Tres. Y ahí hay cinco. Falta uno. Va a ser falta uno así. Dos cada uno y alitas ahí. Hay que agarrar. Hay que agarrar. Voy a ir a traer las tortillas y el frijol. Bueno, pues. No quiere salir. Fuimos a traer frijol porque, bueno, no teníamos hecho, ¿verdad? Pero fuimos a traer un poco de frijol ya hecho. Ya que, pues, no pueden faltar los frijoles en cada comida. No, no. Sí, ahorita los frijoles con huevito o con un pedazo de pollo frito, carne. Sí. Sí. Los frijoles así son bien ricos, acompañados con lo que vamos a comer hoy. Entonces, por eso lo fui a traer, ¿verdad? Ya, ya el siervo va a almorzar aquí con nosotros. Así va a almorzar. Ah, gracias. Nos vino a visitar. Ya que hoy también vine a probar el sonido de la iglesia, ¿verdad? Sí. No, pero aquí. Como andamos de fiesta estos días también. La iglesia está de cumpleaños. Así es. Entonces, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Tres. El ministerio del pastor son diez años. Ah, diez años. Sí. Pero la iglesia tiene... De la iglesia va a ser... Entonces van a ser tres años. ¿Tres? Sí, tres años. ¿Tres? 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 Así es. Y vean. Y vean que aquí están ya las alitas. Se ve rico esto. Bueno, ya salió el frijolito. Lo que me gusta es que viene aguadito. Sí, es frijol colorado. Excelente. Calidad. Aprovecho, Daddy. Aprovecho para todos. Bueno, entonces vamos a servir acá. Bueno, ahí están los platos. Vamos a emplatar acá. Y esto se va a encargar, mi mamá. Sí, a repartirlo. A repartirlo. Bueno, muchas gracias a todos los que nos apoyan, ¿verdad? Viendo nuestros videos. Miren. Hoy venimos a hacerle algo acá a mi mamá. Ya que pues ella. Tenemos tiempo de no convivir así de día, mamá. Solo la vengo a ver en las noches. Ya que como hoy me vine. Bueno, íbamos a ir a armar instrumentos ahí a la iglesia, ¿verdad, sí? Si Pero después me vine para acá, solo fuimos No, incluso ahí estuvimos un rato Si, pero ya gracias a Dios terminó luego y aquí estamos Si, gracias a Dios Solo esperando la orden que lleguen las 4 de la tarde Para que el pastor nos llame ¿Aquí ha hecho las tortillas? ¿Ah? Dice que ya cocinamos, ahorita solo queda verdes Jejeje Hoy solo mirar a comer Y gracias a la hermana Rosy, miren Rosy, ahí tengo mi El ventilador aquí lo usa, porque hay demasiado calor Si De veras Un saludo a las 3 Rositas de hoy Si, a las 3 Rositas, un saludo Un saludo a Dios A todos A Señor María, que Dios la bendiga grandemente A Oralia A Oralia también A Fabiola A la hermana Alicia, que Dios la bendiga Y Dios bendiga también a la hermana Eris Que hoy recibí Y recibí lo que le mandó Y me gustó mucho Ella le mandó ropa Ella le mandó ropa Y hoy vino Pablo a entregárselo Y un saludo a Blanquita Saludos Y a la hermana Dulce Y a la hermana Dulce también Bueno, nosotros vamos a almorzar Y les vamos a compartir más videos en unos minutos Entonces nos vemos Y que tengan un buen provecho todos Bendiciones Gracias 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 Gracias